Mando, this is the wild and movie Mando, and here, and freeze the music How now, how now Es imprescindible darte un beso a ti Justo y necesario pa' sobrevivir Oh yeah, tú me has sumergido en tanta soledad Que no sé si amo ante un invierno más Y si tú sabes que te quiero dar mi amor Ahora tú me tienes fuera de un futuro Porque no te tengo aquí, en mi cama, junto a mí Extraño vida muy elegante, muy hermosa y apasionante Dándome en su cuerpo con caricias, un beso sin pasión Solo quiero sentirte, solo quiero besarte más Más y más Yo no quiero sentir que en mucha falta me haces ya Más y más 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 Solo quiero Solo quiero Solo quiero Májalo Solo quiero sentirte Solo quiero besarte más Más y más Yo no quiero sentir Que en mucha falta me haces ganar Si tú no prometiste Es que te vas a mechar Y te vas Nunca más Porque tú no regresas O me mata la soledad Y hagas Tú no estás Ni un día más Oh no Si no estás Nunca más Oh no Baby Tu único amor Sabes que yo Que yo Y tu gran amor Si yo Solo por si acaso me olvidaste Por si acaso me olvidaste mi amor Es el Wayland Rookie Con el Bien Pablito En Free Sound Music Sí Música 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 Gracias por ver el video.